Un doble asesino que abusó de más de 100 cadáveres femeninos fue sentenciado hoy a cadena perpetua en Reino Unido. David Fuller, electricista de 67 años que trabajó en varios hospitales, asesinó a Wendy Knell y a Caroline Pierce en dos ataques separados en Toonbridge Wells en el condado de Kent en 1987. Además, abusó de cadáveres incluyendo niñas en dos morgues del condado a lo largo de 12 años cuando trabajaba como electricista en hospitales. Al leer la sentencia, la juez Chima Rube le dijo a Fuller, de acuerdo con la cadena BBC News, hay tanto dolor en esta comunidad por lo que usted ha hecho, sus acciones van en contra de todo lo que es correcto y humano, son incomprensibles, usted no tiene respeto por la dignidad de los muertos. De acuerdo con el fiscal Duncan Atkinson, Fuller abusó sistemáticamente y repetidamente de los cuerpos de mujeres y niñas muertas. Se estima que abusó de los cadáveres de por lo menos 102 mujeres, entre ellas una niña de 9 años, dos de 16 años y una de 100 años.